Yo no sé lo que voy a decir hoy, pero me lo quiero y me lo quiero. Tengo aquí un equipo de personas que nos están apoyando a la obra del cabildo, perdón, a la obra del cribo, de una manera que no sé cómo estimarla. Pero realmente yo creo que en Lanzarote nunca se ha logrado la unidad para ser una asociación como en este caso. Reunir a los siete ayuntamientos de la isla junto con el cabildo insular de Lanzarote para favorecer a una asociación como el cribo es un mérito extraordinario. O sea, gracias a ello estamos ahora donde estamos. También tenemos en trámite y va a llegar muy pronto, esperemos, la ayuda del gobierno de Canarias. Desde luego, esto no tiene nombre. Señores, para la rehabilitación psicosocial de estas personas que hoy comparten con ustedes, porque ya pueden compartir porque son personas, así es falta algo de esto. Esto es un regalo que tenemos hoy y realmente también tengo que agradecer sobremanera al equipo que tengo a mi lado. Trabajamos juntos día a día y ustedes tenían que saber la obra que realmente están realizando. No tenemos ni idea. Es una cosa extraordinaria. Yo no tengo para ellos y ellos lo saben. Palabras con no expresar su íntegra dedicación a la humana causa. Estas personas están disponibles a cualquier hora del día y a la hora que lo llame nuestros queridos amigos que están aquí compartiendo en este momento y recibiendo la ayuda psicosocial que se merece. Por todo ello, yo ya no tengo nada que decir, sino agradecerle el gesto que han tenido con el CRIBO y además, y no quiero olvidar, que también estamos muy apoyados para la unidad de salud mental. O sea que la labor que ha realizado el CRIBO en todo junio junto con su equipo no tiene nombre. O sea que yo, la verdad, esto es así, esto ha salido así y que quede claro que no soy yo. Yo soy uno más dentro del equipo. Es el equipo el que ha conseguido que esto se realice.